muy buenas a todos a un vídeo un poco improvisado sobre noticias ayer mismo por la noche se retrasó cyberpunk 2017 2017 debido a que parece ser que hay problemas de rendimiento en alguna de las nueve plataformas para las que se está desarrollando el juego estas nuevas plataformas es xbox one xbox one x ps4 ps4 pro stadia pc xbox series x xbox series s y playstation 5 no han dado explicaciones simplemente que como veréis ahora mismo en twitter una cuenta verificada ha comentado que su que no estaba pidiendo hacer correctamente la review de cyberpunk 2077 porque el juego digamos que les claseaba la consola por overhead es decir se les sobrecalentaba la consola en principio ha habido ahí un baile de plataformas en principio se refería a las series x y luego se ha corregido diciendo que el problema lo había identificado y estaba jugando con xbox one x esperemos que esto se solucione cd project ha dicho que en 21 días estará el juego disponible es decir que se retrasa el juego 21 días y bueno eso es todo lo que tengo que decir malas noticias y lo siento mucho